Bueno, hoy he visto una comunicación del INPE en el sentido de descartar con absoluta convicción el que el señor Gait haya visitado a Vladimiro Montesinos. Eso está descartado. Así que no creo que tengamos que estar haciendo especulaciones sobre esto, si es que no se tienen las pruebas necesarias. O sea, el INPE ha descartado de que se hayan producido visitas a Vladimiro Montesinos.